Las frutas. Miremos las frutas. Hermosas, agradables, nutritivas, contienen vitaminas y minerales. ¿Cómo nos sirven? ¿Cómo nos sirven? El ácido pantoténico, la piridoxina, la biotina, el ácido fólico y muchas otras cosas más, útiles al organismo, necesarias. Contienen las frutas minerales como hierro, calcio, fósforo, sodio, potasio, magnesio, cloro, azufre, flúor, yodo y más. También son ricas en fibra, que facilita la digestión. Miremoslas con atención y en silencio. Cada una lleva escrito su nombre vulgar y su nombre científico. Y al final van modas, pero elocuentes, porque son la belleza y nos prestan gran utilidad. Miremoslas. Miremoslas. Miremos. Gracias. 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 Gracias.